En el municipio de Cañas Gordas entonces hoy tenemos tres casos activos. Uno que está de Linsor, que está en Santa Fe de Antioquia, en cuarentena. De los cuatro casos que hay del túnel del Toyo, dos que están en el municipio de Giraldas y dos que están en el municipio de Cañas Gordas, están guardados, están aislados con todas las medidas de protección y con todo el cumplimiento de los protocolos. Esos son los casos que tenemos activos hoy en el municipio de Cañas Gordas.